Aurelis Henao desconoció a Verónica Cosser, esposa del presidente Gustavo Pérez. Perdón, no sé quién es. La rega de la música popular generó controversia en redes sociales al responder de manera jocosa que no tenía idea de quién es la primera dama en la nación, pues conoce poco en política. No tengo tiempo para chismes ni huevonadas. Aurelis Henao desató controversia en redes sociales al asegurar que no sabe quién es Verónica Cosser, esposa del presidente Gustavo Pérez, pero además se relajó con otros personajes públicos del mundo del entretenimiento. Perdónenme, pero no sé quién es. La cantante atioqueña conocida como la regla de la música popular fue señalada de Moronga, pues algunos aseguran que fingió desconocer a la primera dama de la nación, aludiendo que poco conoce de política. Sin embargo, asimismo, divirtió con su coloquia respuesta. Yo no tengo tiempo para andar en chismes ni pa' esas huevonadas, afirmó. Durante su entrevista con la periodista española Eva Rey para el programa digital Desnúdate con Eva, la cantante atioqueña se bajó en el cuestionario que puso a prueba sus preferencias, pues según contestó ignora quién es Verónica Cosser, así como tampoco conoce a los actores de Hollywood, Brad Pitt ni George Bloom. No sé quiénes son esos manes, dijo. No obstante, fue cuando comentó que nunca había escuchado a que se dedicaba a Esperanza Gómez y que pensaba que ella era una influencer, que despertó las críticas de los cibernautas, puesto que a algunos le resultó extraño el hecho de que, aparentemente a la cantante, no le insonara ninguno de los reconocidos nombres que le mencionaron. Sancató un par de risas con la frase que usó para defenderse. Disculpa, ¿tú en qué mundo vives, metida?, preguntó la presentadora. Trabajando, mi hija, es que yo no tengo tiempo para andar metida en chismes ni en esas huevonadas, contestó Arelis. ¿Cómo así no sabe quién la gobierna? No, Arelis, por favor, no te hagas morronga, no te queda. La amo, siempre prudente como toda una dama. ¿Esta vieja, en qué mundo mantiene metida? Pero señora, ¿quién es usted? Una cosa es no vivir pendiente de chismes y otra es estar mínimamente informada. Póngale cero en la actualidad. No parece hermen. Ya exageras. Vive debajo de una piedra. Ella anda al cúpiter. Estas son algunas de las reacciones que generó el fragmento de la entrevista. Vive debajo de una piedra.